Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melian y les comento, aún en horas de la tarde de ayer no se había podido determinar la causa del fallo de las plataformas de Facebook, Instagram y WhatsApp. No obstante, el mensaje de error en la página web de Facebook sugería un error de sistemas de nombre de dominio DNS. El DNS permite a las direcciones de las webs llevar a los usuarios a sus destinos. Una caída similar en la compañía en la nube Akamai Technologies INC hizo caer a múltiples sitios web el pasado mes de julio. Este tipo de caídas suelen tener como culpable alguna actualización errónea que se ha lanzado sin estar probada a fondo o algún fallo técnico en una central. Desde la compañía aseguraron que lo más probable es que se trate de un fallo de software. Yo soy Rosabel Melian, quien redactó y narró para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología por nuestro canal de YouTube Hormiga TV. Gracias. 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 Gracias.